¡Hola chicas! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. El día de hoy me voy a arreglar porque voy a ir a un evento especial esta noche y quiero compartirles, enseñarles cómo me voy a maquillar mi cara, mis ojos. Entonces, para no estar hablando mucho, vamos a comenzar. Antes de aplicarme la base, me voy a poner en mi cara, un poco de este spray, este es de rosas, de la marca Garnier. Con mis manos limpias, lo voy a esparcer por toda mi cara. Ahora vamos a seguir con la base. En esta ocasión voy a usar estas dos. Esta es la Maybelline Fit Me Matte & Poreless en el tono 130 y esta es la Maybelline Fit Me Dewy & Smooth en el tono 235. momento 35. y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora voy a aplicar un poquito de este Face Primer solamente en mi nariz porque es la única zona que tengo grasa en mi cara. ¡Gracias! ¡Gracias! Como siguiente paso vamos a poner un poco de este Concealer en nuestras ojeras. ¡Gracias! Ahora voy a utilizar esta paleta de Elf para hacerme mis contornos y ponerme un poco de rubor. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora utilizando la misma paleta vamos a usar este rubor. ¡Gracias! Bueno, me fui a cambiar la blusa y ahora vamos a seguir con los ojos. Primero nos vamos a hacer las cejas. Yo voy a utilizar este trío de la marca BH Cosmetics. ¡Gracias! Después voy a poner el primer en mis párpados. Después vamos a usar este café que usamos para nuestro contorno como sombra de ojos. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a difuminar utilizando una brocha limpia. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a aplicar este color debajo de nuestras cejas. Y como eyeliner voy a utilizar este en el color negro de la marca Physicians Formula. ¡Gracias! 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 Y como último paso me voy a rizar las pestañas y me voy a aplicar rímel. ¡Gracias! 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 Antes de terminar voy a aplicar un poco del mismo café debajo del ojo. ¡Gracias! 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 Y no se les olvide aplicar su spray de rosas para terminar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!